Comenzó hace 34 años con este proyecto que vino a presentarlo el centro Antonio Trueba y su equipo directivo. Fue un proyecto donde querían hacer talleres fuera de la jornada educativa para abrirlo a toda la ciudadanía de Portugalete y a toda la gente que quisiera intervenir en ella, tanto niños, niñas, jóvenes, adultos. El objetivo era, aprovechando las instalaciones del colegio, generar inquietudes para la ocupación del tiempo libre de la gente de manera óptima y saludable. Entonces se puede encontrar un abanico de actividades en las cuales se puede apuntar a cualquier persona de cualquier edad. Este programa coincide con el curso escolar. Se comienza en septiembre y termina sobre mayo y junio. Se realiza en horario de tarde, una vez de que la actividad escolar ha finalizado. En el curso de la llevada política, la llamada por la gente de la libertad, En mendi, eginai duguna da, aspimarratu, y gaztetseko gurasunelkartearen lana, horein arte, familia pilla bat parte hartu dute kintxa guetan, interesi gabe voluntariorki, eta hori da aspimarratzeko gauzabat. Eta gainera, el buru sehatz batekin. Ahí salde, osasun garrias, gozatzeko grina sortzea. Eskerrik asko. Hora, en Alicia, kontatuko digus, entasun gehiago mango dizkigu, el proiecto neburuzkoa. Justo estos dos años de pandemia han sido como difíciles, porque el intentar mantener los grupos, pese a todas las restricciones, los grupos burbuja, pues en muchos casos ha sido imposible hacer la actividad. Y en los casos que se han podido hacer, pues bueno, han sido grupos menos numerosos, por protocolo de espacio y de distancias de seguridad. Y algunas actividades, como por ejemplo, Chistu, que evidentemente por el tema COVID, pues ha sido imposible desarrollar. Entonces, diferenciamos, dijéramos, los talleres que se realizan desde desde Lampa en talleres para niños, talleres infantiles y talleres para adultos. Estos talleres no solamente son para los alumnos del centro, son para alumnos del centro, pero también son para ciudadanos de Portugalete o de la zona, por ejemplo, también de Repelga, que es la que quizás por cercanía más usuarios puede recibir. Pero bueno, son unas actividades que son para todos los públicos, pese a que lo que es el centro esté en Repelga, en Abacholo, bueno, el centro Antonio Trueba. Entonces, bueno, pues aún así, lo que comentábamos ahí en los talleres infantiles, se han hecho dos talleres infantiles de dinamización y baile moderno. En el grupo de dinamización ha habido dos, a su vez, otros dos pequeños grupos, unos destinados a los niños de aproximadamente cuatro años y otro a los de cinco. En el grupo de los niños de cuatro años ha habido unos diecisiete usuarios. En el grupo de los de cinco, veintidós. Los de baile moderno han sido también destinados a dos grupos, a los de primaria de primero y a segundo de primaria, y en este caso también eran unos quince niños. En total, más o menos a nivel infantil, han sido unos cincuenta y cinco usuarios. Después, en lo que es los talleres para adultos, históricamente hemos tenido unos talleres de zumba que este año y el pasado han sido imposibles realizar por el desarrollo físico en las aulas destinadas y porque también era un poco, pues, queríamos hacer más horarios para poder hacer grupos más reducidos y ha habido como pequeña incompatibilidad de horarios y horarios, dijéramos, del centro para los usuarios. Pero se han podido hacer de pilates y de yoga. De pilates en concreto se han hecho dos grupos, de veintidós personas cada uno de ellos y otro de yoga de once. En total, se ha dado un total de cincuenta y cinco personas apuntadas a esta actividad. Otras de las que solemos tener normalmente en el centro, como ya instauradas y que tienen mucha aceptación, son el aula de madrugadores, que da un poco solución a las familias que tienen que trabajar antes de la apertura del centro y que los niños acuden al centro aproximadamente a las siete y media de la mañana hasta la hora de entrada. Este grupo de madrugadores tampoco ha salido porque, claro, es un grupo que da cabida a niños de diferentes edades, de diferentes clases y no se les podía mantener en grupo burbuja. Otro que ha sufrido lo mismo ha sido la ludoteca en la que también se unían, pues, se juntaban a niños de diferentes clases y por este protocolo de burbuja no se han podido mantener. Como he comentado antes, el de Chistu y tampoco el de inglés. Y, bueno, para finalizar, ya en principio yo ya he terminado con un poco lo que es los datos un poco del centro. Para este año ya tenemos apalabrado la gestión de nuevo de madrugadores. Ya como nos hemos relajado y las medidas sanitarias son un poco mejores, pues, bueno, ya vamos a poder empezar a retomar todos los servicios que dábamos anteriormente. Pues eso, lo que vuelvan los servicios de madrugadores, de ludoteca, sobre todo que estos son los que son más importantes para nosotros porque son los que solucionan a las familias un poco la conciliación laboral, escolar y familiar, ¿no? Porque hablamos de la conciliación laboral, pero también la escolar, que también a veces es complicado.